Música 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 La situación de puente Digo que está en mal estado y no vienen a reparar Los repúblicos no vienen a verlos ni de nada Esta comunidad la tienen abandonada Está todo deteriorado Nadie hace nada Nadie hace nada Tierra grabada se está yendo Todos van a quedar los hierros solos y desde qué tiempo que la situación está dedicando de que se terminó porque eso no